hola a todos bienvenidos a mi canal en un episodio flash de noticia flash que hay que decir no hay tanto que explicar realmente pero sí que tengo que explicarlo para que se entienda cómo funciona porque existe la duda de cómo funciona el mt elite vale la pena el mt elite y todo ese tipo de cosas desde que salió a la luz de que van a existir y que tienen ciertos usos muy interesantes para particularmente con las cosas este legacy que sinceramente es el interés yo creo que la gran mayoría de nosotros somos sinceros y más aún si juegan pvp y si están en el ambiente de batalla en el ámbito de batallas competitivas en el juego ahí es donde realmente está el interés digamos que existe hacia hacia usar un mt elite hacia comprarlos todo bueno con comprarlo en el sentido de ahorita porque la caja de abra va a traerlo o este conseguirlos tenían llegando a mac a mínimo perdón rank 7 en liga en go battle league el que al llegar a rank 7 uno va a recibir un mt de élite de carga y de ahí para arriba estamos bastante seguros aunque no han dicho eso textualmente pero es muy predecible que en rank 8 tal vez de en uno rápido y no uno de carga en rank 9 2 de carga uno rápido y en rank 10 2 y 2 por decir algo la cosa es que se incrementa dependiendo del ranking en el que uno quede y entonces es donde surge la duda tiene alguna utilidad y cómo funciona esto que están viendo aquí que está en micro letra porque son un montón los que están aquí son la lista completa de pokemon que son afectados por el mt de carga élite en el juego y esto nos confirma cómo funcionan ya nos quita las dudas y nos quita la cosa de tener que usar el mt de élite de carga y ver la lista de movimientos y corroborar y demás así que lo que nos da esto y esta lista la van a tener bajo en la descripción el enlace al tweet de kelvin que él fue el que él subió esta lista completa para total crédito absoluto a él este y lo que van a ver es que todos los movimientos que están aquí son legacy legacy ya sea que estuvieron en un evento sea community o sea el tipo de evento que sea legacy en el sentido que estuvieron tal vez en 2016 2017 y se quitaron y no se pudieron aprender y en esos únicos dos sentidos que son los movimientos de verdad legacy hay otro tipo de movimientos como por ejemplo terremoto con gastrodon que ese tipo de movimientos realmente no eran parte de los que tenía que tener el set de ese poke por lo que ese tipo de movimientos no son contados como legacy y no están en esta lista aquí no está gastrodon con terremoto puede que después ellos quieran agregar alguna cosa puede ser en el momento que estoy grabando esto eso no está ahí y es una gran señal a que muy probablemente simplemente sea los legacies comillas legales en el sentido de que están dentro de la normalidad o que los pudimos poner en 2016 y 2017 o los pudimos tener en 2016 y 2017 o que los pudimos aprender durante un community durante un evento o ese tipo de cosas que son como adrede ¿saben? así que ahí es donde cae la cosa ahora solo por mencionar alguna cosa digo para ver algunos de los que están aquí por ejemplo Binacer que lo pueden ver ahí Planta Feroz Charizard de hecho es uno interesante porque si se fijan no solo tiene anillo igne para quien no lo sepa pero tiene Asquaz no gasten en esto por favor ataque ala eso es uno muy útil que mucha gente ha utilizado como de los legacies más usados en general tiene además llamarada que ok Blastoise con Hidrocañón Butterfree con Picadura y ojo que esto incluye también de uno de los rápidos así que aquí ya sabemos que es lo que se puede aprender con los MTs Elite en general no solo con los de carga Spearow, Fero con Cyclone no voy a decir toda la lista porque claramente son un montón pero por ejemplo yo en lo personal y déjenme ver a ver dónde está el Poké están por dónde generación por ejemplo Swampert lo pueden ver ahí ahí el de más arriba yo de hecho esto es uno que he estado pensando mucho hacerlo sinceramente porque yo tengo un Mudkip oscuro que ya le quite frustración y entonces al evolucionarlo voy a tener el espacio del movimiento le tiro la metadalita de carga tengo un Mudkip, un Swampert rank 40 oscuro con Hidrocañón masivo del tipo de daño y demás que puede llegar a producir me encanta entre otras cosas también he pensado por ejemplo en Alakazam que tiene como Legacy de carga psíquico de hecho podemos buscar Alakazam a ver, a ver, a ver Persian, Primer, Arcanine Alakazam, ahí lo pueden ver tiene de rápido de hecho vean que ya está de una vez puesto contraataque como una opción obviamente no se puede tener ahorita un MT de rápido élite brillo mágico también tiene Alakazam como potencial momento de carga psíquico también tiene como potencial momento de carga hay muchos Legacies que han salido con el tiempo y muchos que son interesantes obviamente yo creo que tal vez de los que más más se discuten más allá de lo que he mencionado hasta ahora Mewtwo por cierto, sí, pueden tener un Mewtwo que tenga bola sombra y le dan a prender onda mental o pueden tener un Mewtwo que tenga onda mental y le dan a prender bola sombra o pueden tener un Mewtwo que tienen ahorita con rayo y hielo y le ponen bola sombra y onda mental así que no hay ningún problema se les puede agregar los dos movimientos se pueden poner al poke check, check, check todo el mundo es feliz otro más ah bueno, claro este también es importante que no recuerdo el número de él pero ya lo vamos a encontrar aquí primera generación que este es, yo creo que probablemente es el que más la gente busca si juega en PvP probablemente es el que la gente más enloquece por tener Dugan ahí lo pueden ver está ahí de primero ahí arribita con este canto helado de rápido con aqua jet cool, eso no es lo que buscamos pero viento y hielo de hecho la mezcla de movimientos de Dugan y la mezcla también con las estadísticas y el tanqueo que puede llegar a tener y todo lo que puede llegar a producir hermoso Dugan es de lo más buscado seriamente seriamente es de lo más buscado en general hay muchas cosas interesantes también ayer estamos de hecho valorando con otros con miembros del Team Distortion y además cuáles son interesantes Kangaskhan es curioso Kangaskhan le mejoraron Buffetong, Lodo siendo que ahora hace más daño y además tiene Pizotong Buffetong, Lodo no es Lod Legacy Pizotong es Legacy y es bonus stab para él hay muchos movimientos que si ustedes no consiguieron a las aves legendarias con los respectivos movimientos de su día de raids es interesante también pueden ser buenos también etcétera sinceramente aquí aquí es donde aquí es donde viene la cosa de ok que me hace falta tal vez no jugué tal evento y esto me da el chance de tener de vuelta eso que no logré conseguir en ese momento o no estaba jugando yo en ese momento o yo no jugué en 2016 y no tengo un Exeggutor con Cabezazos Zen y obviamente quieren eso es lo primero que vi no, no busquen eso por lo menos no por ahora hasta que mejoren Cabezazos Zen que espero suceda la verdad y una última cosa que me queda por decir es Pokémon como Suicune porque Suicune tiene y de hecho ya les voy a mostrar tiene poder oculto como movimiento posible que uno le podría llegar a aprender obviamente uno te necesitaría necesitaría un MT élite rápido para poder darle el movimiento poder oculto como función es que se le asigna al Poké el poder oculto que tiene y ahí se queda así ha sido siempre en los juegos normales y así ha sido siempre en Go que en Go lo que sucede es que si uno se lo quita y le pone otra cosa y luego se lo vuelve a poner el poder oculto le queda el mismo tipo porque es el poder oculto de ese Poké específico perdón, no la especie de ese Poké específico que ustedes atraparon por lo que yo no veo que haya la opción de estar tirando el dado una y otra y otra por poder oculto para intentar tener el de agua creo que simplemente es tirar el dado y poner poder oculto y si tuvieron suerte bien y si no GG porque no creo que vaya a estar el chance de eso ya que nunca ha existido esa posibilidad en los juegos normales ni en Go y quería agregar este porque es un caso muy particular ahora ¿cuáles valen más la pena? ¿en qué debería gastarlo? ese es el video que vamos a tener mañana ahorita que solo quería traer la noticia inicial voy a revisar toda la lista y voy a hacer una lista del top 15, 20 no sé yo hay muchos legacies que uno puede poner en la lista así que voy a hacer eso y mañana tendremos ese episodio con qué vale más en qué vale más utilizar un MT Elite de carga de verdad analizado no se lo he dicho por ahí repetir una lista de alguien más pero que esa no es la idea así que mañana van a tener eso este y quiero tomar mi tiempo en eso además porque literal la noticia acaba de salir pero quería traerla para que estuvieran aquí ¿qué les parece esto? ¿cuál legacy quieren recuperar que no se puede tener obviamente en la actualidad? ¿en qué usarían ustedes ahorita su MT de carga? y si tienen alguno que ustedes pondrían en la lista de cuáles son los mejores más allá del típico Dio con el Mewtwo etcétera pónganos en los comentarios que quiero saber también para que ustedes a mí me ayuden en ese aspecto si les olvido recuerden dejar su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!